¿Qué es lo que se ha hecho en la escuela? La niñita me enseñaron el braille y entonces era fácil para mí. Yo me sentía sinceramente igual que todos los demás porque podía caminar, claro, con mi bastón, pero podía irme por donde yo quería, claro, preguntando, pero para mí no era ningún obstáculo, para mí era normal. Allá en la institución nosotros brindamos el servicio de masajes. Entonces ese es un servicio, vamos a decir, primordial, porque gracias a eso se obtienen casi la gran mayoría de los recursos para que la institución pueda sustentarse. Y así también ver una opción laboral para cada uno de nosotros, ya que es uno de los campos en que la persona con discapacidad visual se puede desempeñar. Otro es, por ejemplo, se dictan clases de computación y así las personas para que mañana más tarde se puedan insertar en el ámbito laboral, ya sea de teleoperadores o cuando estudian, porque muchos de mis compañeros están en universidades, ¿no? Y entonces así pueden ellos desempeñarse como cualquier otra persona que pudiera ver normal. En una institución, creo, yo a veces cuando entro ahí yo creo que puedo ver, o sea, me olvido de que tengo esta limitación, ¿no? A todas las personas que tienen sus niños, así como yo cuando era niña, o a todas las personas que piensan que hayan perdido la vista adultos y que piensen que están vencidos, pues yo les digo que es un nuevo mundo. Un nuevo mundo más bonito, en el cual, ¿verdad? No vemos la luz del día, como se dice, o la luz del sol, pero sí vemos con los ojos del alma y podemos ayudar y ser tan felices como aquellas personas que pueden ver. Y yo les llamaría a padres que tienen sus niños así, que los eduquen y que traten de sacarlos adelante. Y a las personas adultas que traten de reinsertarse en la sociedad de las personas así como nosotros para que mañana más tarde sean útiles en toda la sociedad.